Saludos para el Chino, ¿dónde está el Chino? ¿Sandorán? ¿Sarate? A Fule, el Parque Central, Panamena Nacional. Está lindo el estadio, ¿eh? Sí, ha sido reactualizado, Gustavo. Es el lugar de las concentraciones de Nacional de Montevideo. Así como Peñarol utiliza los aromos, Nacional trabaja en la semana en su Parque Central. Usted recordará, el Centenario es el estadio municipal, el estadio único de todo el fútbol uruguayo. Está todo listo, todo preparado para ver por Fox. Nacional y Olmedo, en el marco del grupo 5 de la Copa Libertadores de América. Allí está Alexander Medina con Abreu. ¡Abreu! Cuento entusiasmo, ¿eh? Es un instante de silencio, nos adherimos. ¡Abreu! 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 Ahora sí, a comenzar el partido Ya se juega en el parque central de Montevideo Nacional y Olmedo El toque cortito De Vázquez Viene saliendo por allí Carlos Valdés, Jaume Victorino Se adelanta Lentamente Nacional Va recibiendo Ojota Morales Tocando atrás para Valdés Oscar Morales Liguera Valdés Levanta Valdés Buscando a Medina que cae Va recuperando por allí Caicedo El toque cortito que venía Para Ayobí Va apareciendo Sandra por el costado de derechos Caicedo Sandorá para Fernando Rodríguez Que cae, no hubo falta Sale Victorino Jugando por el costado para Castro Se adelanta Gonzalo Castro Corta Morino En esta pintura, Gustavo Ya se aprecia el esquema de Olmedo Línea de cuatro Cinco volantes Y Rodríguez Para él fue la pelota No se movió Quedó estático Como la punta neta Si Rodríguez aguanta Irán subiendo los volantes Viene saliendo Nacional por intermedio De Valdés Gustavo Méndez Viene para la corrida de Medina Llega primero para correr Marlon Moreno El toque atrás para Caicedo Muy fuerte Entró Caicedo Cuando soltó el balón Entró durísimo el jugador Nacional J. Morales Caume Va a buscar la Medina Está dolorido Abreu Caicedo deja ir la pierna Leca dice Leca dice no pasó nada Aquí la tiene Berlaza fue Deja correr la pierna Muy fuerte Muy fuerte entró Castro Se resbalaba Abreu Avanza Por este sector El jugador Gómez Se adelanta Gómez La protege Cristian Gómez Llega por aquí Luis Caicedo Muy largo el pase Saca desde el arco Para Nacional Charlando Buscándose Los jugadores De Olmedo Usted pregunta Si el esquema Es muy conservador Eso lo diría El juego Y la tenencia De la pelota El Milan de Sacchi También jugaba Con una sola punta Era Marco Van Basten Claro El tema es que Subían todos Subía Gullit Subía Evani Subía Tassotti Subía Maldini El dibujo Es una idea Después El juego Marca Mil circunstancias Veremos A qué se anima Este Olmedo Viene girando Fernando Rodríguez Traba Jaume Va saliendo Desde el fondo Victorino Pelotazo Que queda corto Ayubi Recuperaba Sandorá Venía por aquí Caicedo Toca atrás Para Perlaza Alcanzó A tocar Abreu Abreu Jugándola Por el costado Para la corrida Medina Abreu Ojota Morales Oscar Morales Y el centro Rechaza A Jovi Caicedo Partido Partido similar Mendes Valdez 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 La levanta Valdez Buscándolo por aquí Alexander Medina Falta de Moreno Tiro libre Para Nacional El toque El toque rápido Cierra 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 Mercado Cierra Mercado Cierra Mercado Cierra Mercado Uy que pifia Le quedó otra vez A Gonzalo Castro Siento que cualquier volante Cualquier volante que pique de Nacional Puede quedar alguno pegado O todo el fondo Enganchado Aquí estaba Medina Fuera de juego El pelotazo que viene rechazando Valdez La corre Alexander Medina Cierra Hurtado Rechaza Parlaza La va buscando por aquí Y cae El jugador Sandorá Tiro libre Para Olmedo Gómez Bien abierto por la derecha La pide Es un esquema de 3-3-1-3 El de Martín Lazarte El de Nacional Y vino para Gómez Gómez tocando atrás Llegaba Brito A Llovil Adelanta demasiado Pelotazo de Jota Morales Va saliendo el arquero Corozo Aquí está Jorge Pelotazo de Corozo La baja con buena técnica Jaume Se va mostrando Alexander Medina Entregándola para Abreu Rechaza Moreno No podía dominar Sandorá Valdés Arriba Medina Se viene otra vez Nacional Aparecía Vázquez También El toque corto Para Vázquez Se interpone Quita muy bien Luis Caicedo Olmedo trata De que no quede Distancia entre líneas Cuando pierden La pelota La idea es Que en 20 metros En zona Ellos puedan Escalonar Unos 7-8 jugadores Rechaza Orfilio Mercado No podía Jota Morales Valdés El toque cortito De Alex Medina Para Vázquez Vázquez Tocándola Para Medina Se viene Alexander Medina Perlaza Sierra La tira Para cualquier parte Perlaza La va buscando Gonzalo Castro Con Gómez La ganó Castro Tocó Castro Al medio Gol de Abreu Gol de Abreu A ver el rebate Lo perdió Abreu Saca desde el arco Para Olmedo Buen derechazo de Abreu No tuvo dirección Pero una vez que giró Debía pegarle Como le dio Aquí tiene Recibe de Medina Gira Antes que lo encima En los centrales Le pega el primer palo Buena descarga de Medina El derechazo de Obreu No llegaba Perlaza A tapar Aquí se viene otra vez Andona Trata De generar riesgo Olmedo Para el arco de Viera Ya la recuperaba Vázquez Gustavo Méndez Cruzándola Para Castro Que no llega Lateral para Olmedo Viene recibiendo Por aquí Orfilio Tocando corto Para Allovi Caicedo Allovi La protege Gómez Traba de frente Gustavo Méndez Se quita el experimentado Jugador De tantos equipos Pasó por Italia Por el Vincenza por ejemplo Junto al Marujo Otero Recuerda un partido Extraordinario Contra la Fiorentina Debati Ganando 4 a 2 En el arranque De una liga Aquí viene tocando Cortito Vázquez Méndez Ojo Está Morales Se viene Morales Levanta Buscando a Medina Que se tira Saca desde el arco Para Olmedo Señor Leca De repente Utiliza la amarilla Si ve que el delantero Medina Quiere fabricar Una infracción La pelota De Oscar Morales Va Medina Prácticamente Limpio Moreno Trata de evitarlo Avanzo Avanzo otra vez Caicedo Jugando Por el centro De la cancha Para Ayobí Orfilio Mercado Levantando Ayobí Caicedo Ayobí La regala Olmedo Se adelanta Gonzalo Castro Toca para Breu Al piso Iba Brito Hubo falta Dice el árbitro En ataque Tiro libre Para Olmedo Aquí está Gonzalo Castro El buen izquierdo De Nacional Si, delantero Sobre todo el frente Castro que buscó Estaba Breu cerca Es más Un delantero De todo el frente De ataque Está tirado Sobre la izquierda Nacional No tiene En este equipo Punteros clásicos Punteros de línea Controla Viera Mañana por este grupo Van a jugar en Barranquilla En el estadio Metropolitano Junior Y River Lateral para Olmedo Lapide Gómez Va para Cristian Gómez Le da la espalda A su marcador Que es Jaume Hay falta en ataque Dice el asistente Garay Tiro libre Para Nacional Apenas 10 minutos De juego Con su esquema De muchos volantes Olmedo Equipo zonal Corto En intenciones Aquí tiene otra imagen Muy gráfica Lleva bien El arranque Del partido El toque atrás De Alexander Medina Valdés Se la hace rebotar En Sandoná Lateral favorable Nacional Allí está Juan Sandoná Viene Para recibir aquí El jugador Carlos Valdés La cruza Valdés No llega Ligüera Va cortando Jota Morales Recuperó Orfilio Mercado Caicedo Por aquí venía Equivocándose Brito Se adelanta Gustavo Méndez Abrindo el juego Con Vázquez Se la cruza Vázquez Llega Abreu 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 Se la perdió Sebastián Washington Abreu Aplaude Abreu A su compañero No tenía mucha medida Había una marca encima El balón le llega muy aéreo Juega la paloma Cabecea más de instinto Que con dirección Si podía cambiar de palo Era gol Segunda acción De Abreu El ariete Tricolor Muchos dicen Que si Nacional Queda eliminado En este grupo En esta instancia Cuando se abre la lista De copa Abreu viene a Buenos Aires ¿Se puede inscribir? O una vez que jugó Para uno No puede No puede estar notado ¿No? No Porque muchos Hacen hincapié en ese tema Yo creo Que una vez que jugaste Para un equipo Ya no tenés chance No hay manera Tano No hay forma Si hay apertura Pero para aquel Que no jugó Para un equipo Que estuvo En la instancia anterior Se habla de la posibilidad De que River Se mencionó Un rumor De que Xaviola Por ejemplo Se incorporaría Para la tercera fase De esta copa Libertadores de América Pero está muy contento Xaviola en Monte Carlo ¿No? Y Queda eliminado Mónaco De la Liga de Campeones Está lejos en el campeonato Gana todo Lyon Es el equipo del momento En Europa Es el segundo Olympique Primero fue el Olympique De Marsella Ahora el Olympique de Lyon Hubo falta de Medina Dice el árbitro Tiro libre Que hace Perlaza Tocando cortito Para Caicedo A Jovi Sube Orfilio Mercado Se viene Orfilio Engancha Mercado Va el choque Le queda Caicedo Mete el pase Para Fernando Rodríguez Corta Intercepta Interrumpe El jugador Jaume Levanta Ojota Morales Corre Vázquez Se resbala Y cae Perlaza Sandorá Para el equipo Que en su momento Lo quería para la copa Altera los factores Y lo usa para el campeonato ¿Me entiende? Diga Y podría ser River En su momento lo quería para la copa Claro Abreu Si lo anota una vez que quede liberado Sería para el campeonato local Para lo que viene Para más adelante Para la segunda parte Para el segundo semestre Exactamente Para la apertura Claro Aquí buscaba ese balón Gómez La perdió lateral que está realizando Jaume El toque atrás de Ligüera Para Ojota Morales Abreu Se le pone un poco más de ritmo a Nacional Viene con el balón Méndez El toque cortito de Valdés Méndez Ligüera Méndez Abierto Vázquez Por el sector derecho Viene para Abreu Hay falta Tiro libre para Nacional Lentamente Nacional Va llevando La posición arriba La recuperación de la pelota Usted sigue a Oscar Morales Cada vez se está apretando más arriba Hay que clarificar En esta última zona La más completa Se vendrá el centro O el remate al arco De Gustavo Méndez Allí está Medina Amarcado por Caicedo Espera Jaume También en el área El candidato es Abreu Aquí Gran posibilidad para Nacional Tocó Méndez El centro Quedaron varios en offside Qué despilfarro Tano Es que en este momento Con ese movimiento De Olmedo Lo que tenés que sortar Es un volante Gustavo Porque con un corto paso adelante A los tres delanteros Te lo dejan en fuera de juego Terminamos con lo de Abreu Sí Mucho depende de la vida de Salas Si Salas recupera en este mes River olvida Si Salas físicamente Tendría otro problema River iría por Uno más Lateral para Nacional Hoy tenemos que irme San Pablo Desde el Estadio Centenario Después estaremos Tano para Palmeiras Santo André Choque de Brasileños Y Pachuca Boca Mañana Liga de Quito Santos Union River Y el DIM Recibiendo a Libertad de Paraguay Corre Medina Se cruza Brito Que cobró el árbitro Falta en ataque de Medina No Lo amonesta a Perlaza Protesta Llovi Cobró infracción de Perlaza Contra Medina A ver Aquí llega Brito Esta es la última instancia Creo que el señor Leca cobra Algo que él vio antes Sí Un codo de Perlaza Una interpretación Bastante rara Sobre el cuerpo de Medina Es la última parte De la acción Se vendrá el tiro libre Perlaza jugado En Juveniles De Ecuador Vendrá el tiro libre Por intermedio De Gustavo Méndez A ver Qué pasa Allí está Corozo El azapado Vendrá el tiro libre De Gustavo Méndez Ojos grandes Bien abiertos Porque aquí Nacional Puede llegar al primer gol Del partido En el parque central A Barrera Algo adelantado A pescar el rebote Medina También Abreu Liguera 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 A Barrera La busca otra vez Liguera Falta de Cristian Gómez Lo embistió Tiro libre Para Nacional No puede salir La infracción Sobre Liguera No puede salir Olmedo No encuentra La pelota Como en los primeros minutos Nacional Lentamente Lo va rodeando Abre para Cambiar el abanico Juegos Juegos Tazo de Ojo Jota Morales Sale Corozo Atrapa al arquero Tano Había un movimiento más Era para Valdés Centro de Méndez Viene llegando por aquí Valdés Lo presiona Marlon Moreno Allí está Valdés Trata de zafar Marca Moreno Falta de Valdés Tiro libre Para el conjunto Ecuatoriano Valdés No tiene oficio De puntero Provocó el desborde Con fuerza Más que con talento Moreno Le dejó el cuerpo Y fabricó Esta infracción Jorge Corozo El arquero En el tiro libre Bujeándolo A Fernando Rodríguez El toque corto De Brito Caía El jugador Brito Se viene Caicedo Ahora Va dominando Sandoná A Llobí Sandoná La cruza Para Fernando Rodríguez Va llegando Rodríguez Entregándola Para Marlon Moreno Fernando Rodríguez Al arco Un rebote Y se va al córner Tiro de esquina Para Olmedo Se tiró bien Sobre el lateral Rodríguez Apoyándose En la banda izquierda Se ofreció Para la pelota De Moreno Y generó Este tiro De esquina Se viene Arlin A Llobí A buscar al área Vendrá en centro Desde el rincón izquierdo Viera con una visera Para protegerse De la iluminación artificial Viene el centro Esperaba Yo vi Saca desde el arco Para el bolso Rodríguez Que vuelve Recuperando el aire Una tarea Muy muy Compleja La suya Tiene que moverse Sobre todo El frente De ataque Para Aguantar Cualquier balón Que llegue Del medio Hacia arriba Pelotazo de Viera No puede llegar Liguera Se anticipa A Llobí Tocándola por este Costado Para Gómez Barre con todo Liguera Lateral favorable A Olmedo Estaba por Fox Sports Para toda Latinoamérica El exclusivo Con la Copa Libertadores El torneo De mayor prestigio En esta parte del mundo Sandorá El toque cortito Erate Orcilio Mercado La levanta Castro La va a buscar Medina Vázquez Méndez Morales Levantándola Para Carlos Valdés Viene Nacional Avanzan Los bolsilludos Con la pelota Valdés Valdés Tocándola Para Gustavo Méndez Méndez Que engancha Viene llegando Ojota Morales Entrega bien Por aquí Para La ubicación De Liguera Al arco Tapó El arquero Tapó Corozo Enorme remate De Martín Liguera Corner Para Nacional Corozao Corozo le dice No me lo dejen Patear tan libre Ocho volantes Miren los metros Que tiene Liguera Le dejaron Toda la comodidad Tuvo tiempo De volar Para la foto Corozo Un coloso El arquero Viene al corner De Nacional Como está con la rima Usted Va por el gol Nacional Viene el centro Está Jaume Le queda el gol Aquí A ver Casi la boca En un ángulo Liguera No Liga Nacional Tano Si, si Le está pegando De afuera Liguera Que mira Al cielo Aquí está El tiro de esquina Nunca hay que sacar El balón Sobre el centro Del área Liguera Le entra De primera Segundo remate De afuera Del volante De ataque Tricolor Muy bien Avanza Nacional Otra vez Jaume Jugándola Para Gonzalo Castro Lo va a encarar Orfilio Mete el pase Gonzalo Castro Para Abreu Aquí está Dominante Abreu Frente a la marca De Ajovi Corre Medina Para colaborar Con Abreu Le fue por el fondo Saca desde el arco Para El conjunto Chimboracense Chimborazo Monte y volcán Creo que es El más alto De Sudamérica Chimborazo 5200 metros Eternamente nevado Pelotazo De Corozo Sandorá En cara Sandorá Arca bien Victorino Arregala Ahora Victorino Cortaba Caicedo El toque de Méndez Se viene Nacional Tano Con Alex Medina Méndez Por adentro Para el gol Está llegando Medina El toque corto Muy largo En realidad Para Méndez Pedían falta Contra el delantero Bolso La tiene Corozo Allí está el piso Muy dolorido Creo que es Vázquez Quiere ingresar El Corpo Médico De Nacional A ver O es Ligüera Me parece que es Martín Ligüera Golpe muy doloroso Sí, es Ligüera Lo atendió Perlaza Que está amonestado Es un golpe muy doloroso Gustavo Fue rápida la acción No la pude apreciar Con detenimiento Aquí la tiene No, fue Alloví No tiene voluntad De pegar, eh Al girar No puede frenar Se lo lleva puesto Medio que lo pisa Sistimos Es una zona que Si la pierna está floja Queda muy desprotegida Abajo Cerca de la cabeza Del tobillo Dolorido Pero recuperado Ligüera Como indica el reglamento Debe salir Del campo de juego Martín Ligüera Momentáneamente Se queda con 10 jugadores El conjunto de este hombre Martín Lazarte Lazarte pide relevos Hasta que se reintegre La lamparita La luz El enganche Que tiene el equipo De Nacional Orfilio Se adelanta Orfilio No la tira fuera Orfilio jugando la cortita Para Gómez Ahora si se da cuenta Anda para el fondo Saca del arco Para Nacional La va a servir Vio que a ustedes Escuchan todos Ante a los chicos De Olmedo Volvió Ligüera Tano Viene el pelotazo No puede cortar Brito Se la lleva Nacional El pase Imperfecto Controla Corozo Lo va a apurar Medina No hay que apurar La pelota Adentro Hay que Observar bien Antes De tirarla Adentro Una vez que usted Mete la carta En el buzón Si no le pegó La estampilla La carta No va a ningún lado El correo Es como la pelota Ve Esta pelota Para Corozo No la meta En el buzón Tan rápido Fíjese Si la estampilla Está bien pegada Si tiene el sello Correspondiente Avanza Sándorá Intentos De Olmedo Y toca atrás De Brito Jugándola para Caicedo Cortito Buscándolo ahora A Orfilio Mercado Engancha y escapa Caicedo En el centro Atrapa Sin inconvenientes Viera Este esquema Aparentemente tibio De Olmedo Tendría fruto Hablo en potencial Si el partido Se prolonga En el 0 a 0 Y Nacional Se desespera Ataca Vázquez Viene el centro De Vázquez Gol de Abreu No salva Corozo Espectacular Vuelo del arquero Héctor González Le gusta planear A Corozo Falta Contra Sándorá Se fastidia Ligüera Tiro libre Para Olmedo El segundo deporte De Corozo Debe ser el bolo Beli Aquí lo tiene A Corozo Obsérvelo Elegante Plástico Efectivo Bueno Esta salió bien Pelotazo de Ayobí Buscando Fernando Rodríguez Arriba Ganando Victorino Llega De frente González La cruza Caicedo Se anticipa Muy bien Jaume Toca Jaume Para Gonzalo Castro Rebote Norfilio Lateral Para Nacional Orfilio Es Mercado Lateral Que va analizando Gonzalo Castro La pide Medina Está hambriento De gol De gol Nacional Se viene Por aquí Otra vez Valdés Largo envío De Valdés Jugándola Para Abreu Pelotazo De Perlaza Méndez No es pulcro El juego De Nacional Es que si Estás hambriento Gustavo Tenés que ir despacio De lo contrario Te atorás Te atragantás Y todo lo que va Vuelve Centro de Vázquez Arriba Abreu Corozo Pedían Saca desde el arco Llegó con lo justo Vázquez Ayoví Creyó que la pelota Había salido Mirá si era gol De Abreu ¿Qué hacía Ayoví? Se quedó paradito Al lado de Abreu Infracción A favor de Olmedo Tiro libre Para el conjunto Ecuatoriana A ver Llegó bien No salió Perfecto De cualquier manera Aunque esté afuera Ayoví Tiene que saltar Simuló ese Caballito Que hizo A ver si lo podía Incomodar Tiro libre Para Olmedo Vendrá el centro Para Ayoví Lo va a enviar Juan Sandoná Viene el centro De Sandoná Rechazó Rechazó Gómez Jugás para Olmedo Amigos Saca desde el arco Para Nacional La idea fue buena La torsión Totalmente deficitaria Le faltó giro Al tirabuzón Estaba solo Claro Si gira bien el torso Era peinada Como no giró el trompo Y la cabeza Fue un rechazo Fue un rechazo La imagen De Segunda Montaña El entrenador De Olmedo Ataca Nacional La viene recibiendo Por aquí Gustavo Méndez Tano Después le cuento Una del papá De Fernando Peña Ojota Morales Cortaba por aquí Orfilio El toque cortito Que venía para González Mete largo Cobrito Para la corrida De Gómez Que recién falló El golpe de cabeza Cierra muy bien Victorino Lateral para Olmedo José Gabriel González Peña Pepe Peña Papá de Fernando Peña Era un gran comentarista Deportivo Y alguna vez dijo Que un jugador De fútbol Rechazaba Viene el centro Viene el centro de Gómez Venía Rodríguez Rechaza a Valdés Esta vez Que rechazaba Con el dado No con la cabeza Dicho jugador Se ofendió Aquí viene Rodríguez La regala Jaume La pifia De Sando Nada Levanta Cobrito Se salvó De milagro Nacional Tano Muy muy desprolijo Al fondo de Nacional Demasiado desprolijo Por eso Le marcaba El esquema Aparentemente Tibio De Olmedo Puede tener Algún dividendo Si Nacional Se desespera Y como Jaume Pige en el balón De esta manera Después Le quedó a Gómez Que Si le pegaba De lleno De empeine Reventaba El arco de Viera Va de contra Nacional La va buscando Por aquí Ligüera Abre para Medina La cruza Y es gol Se viene Castro Por aquí Engancha el zurdo Escapó Castro Perlaza Castro que cae No pasó nada Y será Vitroleca Sale Olmedo Va con ella González Sándorá Que falló La gran chance Para Olmedo La acción anterior Aquí viene Fernando Rodríguez González Sándorá En offside Tiro libre Indirecto favorable A Nacional Los tres del fondo En Nacional Son una invitación Aquí hay fuera de juego Pero Atentos Que hay muchos metros En los dos costados Del parque central Cae Perlaza Le queda Medina Tocó para la llegada De Vázquez Por aquí viene Rodrigo Vázquez Entra Vázquez Para Abreu Perlaza Otra vez Abreu Perlaza La quiere meter Él saca A Chauvin Brito Rodríguez Se adelanta González Corta muy bien Jaume Viene Ojota Morales Aquí va Ojota Se va como Wynn Ojota Ojota Y con ella Le pegó a la pelota Ojota Mal con la zurda Oscar Morales En el piso El jugador de Almedo Es Perlaza Bueno Me terminó de entender La del dado ¿No? Si señor Pepe Peña Le dijo A Juan Carlos Guzmán Que él era Aquí tenemos Este intento De Castro Perlaza Que fue abajo Es el que ahora Está en el suelo Algún problemita En un ojo Seguro Algo menor Gonzalo Castro Abreu Jaume Ayoví González Caicedo Caicedo Tocaba Moreno Para Sandona Perlaza Abreu Ayoví Abreu Gol de Nacional No hay que cometer Errores Aquí en esta zona Ayoví Orfilio Magando Escapa Orfilio Llega con lo justo Va recibiendo Victorino La pezido ¿No? La historia De fútbol uruguayo Década del 70-80 En el 80 La Copa de Oro Se define Uruguay-Brasil Con un gol De Victorino Que era número 9 De Nacional De Montevideo Exactamente Uruguay 2 Uruguay 2 Brasil 1 De Mauricio Sí señor Uruguay 2 Brasil 1 Estadio Centenario Repleto hasta Hasta la bandera De bote a bote De bote a bote Avanza Nacional Ligüera Vázquez Martín Ligüera Lapid de Medina Viene para Alexander Medina Lo persigue Perlaza El toque atrás Para Méndez Se viene Gustavo Méndez Abre la cancha Se viene Ligüera El toque cortito Para Medina El centro Para Abreu No puede Va llegando Castro No Lateral para Olmedo Con Victorino Nacional Ganó la Copa Libertadores Y también La Intercontinental Lazarte Va a perder El comedor De tanto gritar Va girando Brito Un rebote En Jaume Lateral favorable A Olmedo Aquí está Fernando Rodríguez Ahí estaba Buscando ese balón Fernando Rodríguez Claro El gran logro de Nacional Fue la primera Copa Libertadores Disputada en Tokio Contra el Nottingham Forest De Inglaterra Con gol de Victorino Justamente De Waldemar Aquella final de Europa Entre Nottingham y Hamburgo Se jugó en el Bernabéu De Madrid El Tano Facini Nunca vio tantos botellazos En la Castellana Como aquella tarde noche Viene el pelotazo Para Gómez Va saliendo Victorino Corta Brito Rodríguez Orfilio Mercado Orfilio toca otra vez Para Rodríguez Brito queda corto Sale Victorino Castro Brito No puede salir Nacional Viene por aquí Marlon Pelotazo de Marlon Moreno Gómez Con el dado Jugándole atrás Para Orfilio Mercado Brito Se viene Gómez Se le va por el fondo Seca del arco Favorable A Nacional Para Olmedo Aunque pierda Este tipo de balones Como en esta Gómez Le sirve en lo emotivo Porque la idea de ellos Es que Nacional Pierda la chaveta Que se juegue Que se regale Que quede en contras Muy francas Esperemos A la segunda etapa Y si esto termina en cero Gómez Que queda corto En el pase Quería quitar a Breu Caicedo La juega atrás Para Perlaza Levanta Para Sandorá Toca para Caicedo Que no llega Intercepta Méndez Gustavo Méndez Tocándola para Ojota Morales Se viene Oscar Morales Entregándola Para Gonzalo Castro Faltador Filio Obstrucción Tiro libre Indirecto Para Nacional Castro que busca Por afuera Le dejan el cuerpo Indirecto Correcto Leca Corozo le pide Atención A Mercado Se vendrá El centro De Ligüera Buscando la cabeza De Abreu Llega Jaume También aquí está Piernas locas Abreu Esperando en el área Vendrá el centro Allí viene el centro De Ligüera Abreu la cruza Llegaba Jaume Rechaza Orfilio Aguayir parte Lateral favorable A Nacional Viene el lateral Cortito De Ligüera Para Gonzalo Castro Se va Castro Centro de Gonzalo Castro Rechaza Perlaza Nadie viene de frente Méndez Ese fue el mejor centro Que tiró Nacional Y nadie entró A cabecear Abreu se había pasado Viene Valdez Centro de Valdez Abreu Que no puede Gana Ayobí Completa Brito Y rechaza Orfilio Mercado Venía con todo Jaume El toca atrás De Ligüera Méndez Oscar Morales Vázquez Centro de Rodrigo Vázquez Rechaza Ayobí Brito tocando La hora Para Sandoná Arranca Juan Sandoná El hermano del chino Jugándola por el costado Para Gómez Gómez De los peorcitos Del equipo ecuatoriano La regala Y se viene por aquí Jota Morales Para el juego Al árbitro Leca ¿Qué pasó? Había cobrado La infracción Contra Gómez Esta falta Leca Dice Que a Morales Lo sacaron De pista Entonces dice Hay que parar El juego El tiro libre Para Olmedo Estamos en los últimos Siete minutos De la primera parte Esperando Sandoná En el área Está también Fernando Rodríguez El remate Es de Caicedo No lo escucharon A Rodríguez Con el puño izquierdo Le insinuó A su compañero A Caicedo Pégale abajo Que yo voy al rebote Caicedo le pegó arriba Y a cualquier lado Jugada peligrosa De Moreno Tiro libre Favorable A Nacional Lo va a ser Gustavo Méndez Estamos llegando Al minuto 40 Tano Oscar Morales Entregándola Para Victorino Lo suyo Es un presagio O simplemente Usted lo dijo La busca Medina Se viene Medina 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 Que quiere girar Medina la protege Abre para Vázquez Centro y gol Centro y gol Centro Pasado Saca desde el arco Favorable A Olmedo A Olmedo Así no sirve Así no sirve Dice el loco Nacional está tirando La pelota Adentro Y en ese aspecto Aquí tiene de vuelta La reiteración Por lo general Gana el que defiende Son balones Muy divididos Siempre hay un arquero De frente Y un último hombre Que aquí suele ser A Yoví Corre Abreu La revienta A Yoví Espera Gómez Se la regala A Gonzalo Castro Engancha Castro No puede frenarlo Brito Ligüera Para Castro Brito la protege Desde atrás Hay falta de Castro Ahora Orfilio Mercado La hace rebotar En Ligüera Lateral favorable A Olmedo Lateral quince Orfilio Mercado Fernando Rodríguez Retrasado Falta de Ojota Morales Tiro libre Para Olmedo Transitando A minuto cuarenta Tiro libre Que va a realizar A Yoví Y Morales Raspa Cuando sale lejos Y a alguno le gira El hombre Mete Lija Lija Y lija Fernando Rodríguez Quita Rodrigo Vázquez Lateral favorable A Olmedo La imagen del argentino Fernando Rodríguez Este es Vázquez Lateral que va a realizar Moreno Cortito el toque De Caicedo Largo el pase De Moreno Sale Nacional La buscaba Ligüera La mandó afuera Caicedo Lateral favorable Al equipo tricolor Valdez Vázquez La tira para el arquero Viera Jaume Apura Gómez Pelotazo de Jaume Buscándolo a Castro Primero Orfirio Mercado Sandorá Falta de un Jota Morales Traba Morales No hubo falta Dice el árbitro Bueno Medina Entregándola para Gustavo Méndez Abre bien para Castro Engancha Gonzalo Castro Oscar Morales Se manda Valdés Se viene Valdés Abre el juego Para Ligüera Aquí viene Martín Ligüera Echó el centro Ligüera Rechaza Caicedo Ligüera otra vez La pifia De Gonzalo Castro Y viene Sandorá Cristian Gómez Engancha Gómez Supera la marca de Jaume Sandorá Gómez La regala Otra vez descargó mal Pero Aprecia usted Televidente Cuántos metros Tiene Olmedo Cada vez que arma Un contraataque Tema que lo aproveche Armada Hasta el momento Barfil y Mercado La pide Solo Sandorá Viene para Sandorá Sale Por allí Gustavo Méndez Abre el juego Méndez Para Rodrigo Vázquez Ligüera No puede quebrar Lo nacional Ligüera la banda Muy largo Para Castro Que es veloz Pero no es para tanto Lateral para Olmedo Aplausos de Lazarte Pero Por dentro Estará pensando Estamos jugando mal Siempre la pelota Es más rápida Que el hombre Más veloz Siempre Siempre Ustedes habrá escuchado Habrá escuchado decir Que el hombre más rápido No corre más que a 40 por hora Y una pelota rápidamente jugada Va a 100 por hora Así que A la pelota hay que jugarla bien De lo contrario La pelota mal jugada Le escapa al hombre Que la juega mal La imagen de Diego Jaume Que se va para el área Tiro libre para Nacional Vendrá al centro de Ligüera Desesperado Corozo Se fue Ligüera Espera a Jaume Viene el remate cruzado El arquero Corozo Que duda La pierde La vuelve a estrapar Cuanto suspensos Tara Si son los momentos vitales Para Olmedo Quiere irse con el cero A vestuarios Porque Hace a lo psicológico En el partido Que ellos sueñan La pelota cae En la boca del área Dos metros Adentro del punto Del penal Corozo se asustó De su compañero Yo vi Casi un blooper Casi un autogol La pudo recuperar Lateral ganó Orfili Mercado El toque cortito De Brito Orfili Mercado Brito Va a agregar dos minutos El árbitro Eduardo Oreca Choca a Jota Morales Con Gómez Perdón Con Si con Gómez era Viene saliendo Victorino El toque corto Para Gustavo Méndez Se nos mata No El primer tiempo En el parque central No puede Nacional Viene saliendo Por este costado Vázquez El toque cortito Para Medina Amaga Medina El toque atrás Para la llegada De Valdés Centro de Carlos Valdés Abreu Que no puede Orfili Mercado Va a rechazar Apura Castro Gómez Presiona Ojo 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 Morales Traslada Gómez Que hará Gómez Falta De Rodrigo Vázquez Tiro libre Para Almedo Por lo menos ganó No Lo salvó Lo salvó Vázquez Porque Gómez Ya venía nublado Vázquez Inocentemente Le deja el cuerpo Y Gómez dice Bueno me salvaron Mantenemos la pelota La verdad Se le terminaba La batería Claro Se le terminaban Las luces Allí va Ayobi Buscándolo a Brito Orfili Mercado Levanta Mercado Buscándolo A Sandoná Falta de Sandoná Jugada peligrosa Tiro libre Indirecto Favorable A Nacional Griselito Gustavo Méndez Abriendo el juego Para Vázquez A la carga Nacional Se viene Vázquez El toque atrás Para Méndez Méndez Que mete el pase Para Alexander Medina Medina Que busca ángulo De tiro Engancha Medina Va hasta el fondo La cruzó Para el gol De Abreu Penal contra Abreu Penal contra Abreu Que no cobra el árbitro La corre Castro Oligüera Lo pierde Se salva Almedo Apretó a fondo Nacional Abreu en el centro Que viene de la derecha Se lleva a los dos centrales Él jura Que lo tomaron Pero en este momento No le protesta al juez Sino a sus compañeros Que en el rebote Se toman los dos Gustavo Abreu después Si levanta La vemos La vemos de nuevo Y primero toma Abreu Y después a él Lo toma Perlaza Aquí es Si el huevo o la gallina Es complejo Que fue lo primero El huevo o la gallina Bueno Quien toma primero En el área hoy En cualquier partido Hay que tener Milésima de milímetro Para poderla apreciar Alexander Medina Jugando nada Para Vázquez Centro Muy pasado Era Valdez El que se desprendió Desde el fondo Tano Se queda desde el arco Favorable al menos Se nos va El primer tiempo A mi me parece Que primero El brazo izquierdo De Abreu Claro Va buscando Tomaba la cintura Una viveza criosa De la que hablábamos ayer Claro Que proviene de Escocia Claro Al río de la plata Llegaron por marineros Ingleses y escoceses Después Abreu Claro Levanta los brazos Pide la pena máxima Leca dice No pasó nada Primer tiempo en cero Se terminó La primera parte Cero nacional Cero Olmeda En el parque central La pausa Y ya regresamos Con Fox Estamos listos Para el segundo tiempo De nacional Y Olmedo Están igualando Cero a cero En el parque central Debe poner un poco más De agresividad nacional Para llevarse al triunfo Porque Está dejando pasar Su momento Pero usted me asustó Me dijo Estamos listos Yo diría Estamos preparados Ah si Bueno Estamos listos Me asustó No lo malinterpreten Por favor Si si Tiene que mejorar mucho Nacional Y mucho por afuera Utilizó poco Los laterales Levantó rápido La pelota Yo Abreu Saldría Del área Para ver Si se puede armar Algún circuito No porque Abreu Este más adentro Nacional Será más profundo Una suerte De resignación En sus aficionados Usted lo aprecia Si Es verdad No Hay El entusiasmo Que vimos Antes del comienzo Del partido Vuelve Olmedo Chiflidos Silbatinas Para el conjunto De la región Del Chimborazo En Ecuador Aquí está Segundo Montaño El técnico Pensativo Ahora Veremos Si hay variantes Allí está El regreso De Gómez Que tuvo una gran chance En vez de peinar El balón Lo rechazó A favor De la defensa De Nacional Charlando Con Sandorá Aquí está Fernando Rodríguez Rodríguez Autor de un bonito Gol ante River Carta Para los últimos Veinte minutos Hay que ver Cómo lleva Por Los primeros Veinte iniciales Olmedo El trámite Del partido Y vuelve Nacional Veamos Si hay variantes En el conjunto Que dirige Martín Lazarte Allí está Sebastián Viera No, no hay variantes Son los mismos Veintidós Que arrancaron El partido Hay un solo Amonestado Es José Luis Perlaza Jugador de Olmedo Allí está El arquero Coloso Y va a arrancar El segundo tiempo Frente al balón Sandorá Con Fernando Rodríguez Vamos Aceleremos Un poco Lica Se tiene que ir Brito A un costado Le encontró Una Cadenita ¿No? Voy a llamar Al gol Mañana Cumpleaños El máximo Goleador En una edición De la Copa Libertadores Daniel Germano Nega 17 goles En 1966 Voy a llamar El gol A ver Si alguno De estos chicos Se acuerda E imitan Aquel Rapidísimo Delantero De arriba Lateral de Rodrigo Vázquez Buscándolo A Medina Arranca Medina Desde atrás Le está quitando Marlon Moreno Con infracción Dice el árbitro Lica Tiro libre Para Nacional Veremos Si contesta El gol Vende al centro Allí está Para pegarle Gonzalo Castro Abreu Medina Jaume Vázquez Pugnando Por el gol Nacional Vendrá al centro De Gonzalo Castro Advertencia Advertencia Del árbitro Pero Cobrá Hace jugar Acererá El juego Y después Cobrá Si ves una palta Leca Centro De Castro Pasado 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 Arriba Corozo Va completando González Pifian La cruza Jaume A Llobi La busca Por aquí El jugador Gonzalo Castro Se tira Cuando sintió Contacto De Sándorra Lateral Para Olmedo Viene recibiendo Por aquí Sándorra La cruza Para Gómez Aquí la busca Cristian Gómez Dale bolso Dale bolso Gritan en el parque central Engancha Gómez Le toca atrás De Caicedo Llega en gran esfuerzo Orfilio Mercado Brava Y la manda afuera Vázquez Lateral favorable Almedo Lo va a realizar Orfilio Mercado Orfilio Lo busca A Fernando Rodríguez Se interpuso Rodrigo Vázquez Se viene adelantando Por aquí Nacional Con Gustavo Méndez En realidad Se retrasó En todo caso Pueden sortear Un gol Entre los dos Si es que no pueden Marcarlo Porque con el empate Ambos quedan Prácticamente afuera No me cabe en la cabeza Igualmente Tano Que este partido Lo puede ganar Olmedo Y por qué no Viene saliendo Nacional La pelota Viene para Valdés Se viene Sándorra El centro Pide en mano De Victorino Corner Para Almedo ¿Usted cree Que no puede ganar Olmedo? No ¿Por qué? Si Corea del Norte Una vez le ganó A Italia Por el mundial Y bueno Pero hay muchos casos Tano de esos Camerún le ganó A Argentina En el inicio De Italia No es Camerún Mucho más que Corea del Norte Y Estados Unidos En el 50 Le ganó A Inglaterra Si señor 1 a 0 El centro Que viene Atención Va saliendo Nacional El toque De Medina Buscándolo A Abreu Juega Para Castro Lateral Para Nacional El lateral Se hizo De Castro Para Medina Un rebote Llega Castro El zurdo Va hasta el fondo El centro De Gonzalo Castro Pasado para Abreu La baja Abreu Ahí está Lo tiene Ligüera Algo es algo Marcábamos Yo que Abreu Saldría del área Se tiró afuera Al segundo palo Baja una pelota Larga de Castro Media vuelta De Llega Algo es algo Porque jugando Adentro Abreu Termina preso Entre Ayobí Y Perlaza Pelotazo de Corozo Arriba Ganando J. Morales Abreu Ligüera Se la quiere llevar La cruza para Medina Rechaza a Jovi Méndez Jaume jugándola Para Valdés Pelotazo de Valdés Le rebota A Perlaza Que domina Uh Lo que hizo Perlaza Atando Se viene por el costado Méndez Entrega para Vázquez Mete el pase Para Medina A galón nacional Se viene Medina El chul centro Rebota en Perlaza Corner Para el bolso Con acciones Como la de Perlaza No es que No van a ganar Sino que tampoco Van a empatar Pero Futbolísticamente Está todo abierto Corner Para Nacional Espera Jaume Está Abreu Bien el centro Pasado Arriba Buscaba Vázquez Se la corre Jaume por el fondo Corner otra vez A Jovila Despejó al corner Tiro de esquina Para Nacional Gran presión de Nacional Gran presión de Nacional Se vendrá el centro Cerrado De Ligüera Está esperando Jaume Viene el centro Despejó Brito Traba Ligüera Sale por aquí González Buscándolo a Brito Lateral para Nacional Cada vez se empuja Más Nacional Pero cada vez juega menos A ver Morales A ver OJ Morales Entregándola Para Jaume Victorino Jaume Morales Victorino Pelotazo De Mauricio Victorino Rechaza Perlaza Me queda por aquí A Martín Ligüera Abriendo el juego Con Rodrigo Vázquez Valdés Méndez Ligüera Centro cruzado De Ligüera No puede Abreu Ganaba arriba El jugador Orfilio Mete el pase largo Brito para Orfilio Cubría bien OJ Morales Al piso Para mandarla afuera Cristian Gómez Cuando se vería Gonzalo Castro Lateral para Nacional OJ Morales Entrega para la ubicación De Gustavo Méndez Méndez que se viene Vete para Ligüera Corta González Medina Amagando Medina Se va como extremo Medina jugándola Para Gonzalo Castro Viene amagando Gonzalo Castro Centro 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 de Castro Rechaza Perlaza Le queda el gol Ahí está Vázquez Le pegó Maltano Sí Le pegó con la rodilla Lazarte aplaude Centro de Medina Se pasa Abreu Le queda Vázquez Tenía tiempo para bajarla Sí Quiso darle de zurda Le pegó con el hueso De Tibia Peronet El pelotazo de Arquero Corozo Arriba Rodríguez Con Victorino Hubo falta Contra el delantero Argentino Del Olmedo Tiro libre Favorable Al conjunto Ecuatoriano Brito se muestra Por la derecha Caicedo recibe Brito Orfilio González Centro de González Que se cayó Al tirar el centro Rechaza Victorino Perlaza Upa Se cruzaba Medina Deriva Por este lado Para Caicedo Centro de Caicedo Va Rodríguez Sale Viera Llegó primero Rodríguez Tiene que volver Viera Gómez Calculó mal Gómez observa Que Viera Sale mal Sobre Rodríguez Le queda el balón En la derecha Le pegó Nuevamente mal El número 9 Gómez Pelotazo de Viera Medina La desvía Corre Vázquez Cubre por aquí Marlon Moreno Lateral Favorable Almedo José Luis Perlaza Pelotazo de Perlaza Tiene un parecido A Holger Quiñones Exdefensor de Barcelona De Guayaquil Que llegó a una final De Copa Contra El Vasco Dagan Si señor Por de la otra década De selecciones ecuatorianas Hablando de Ecuador Pensar que Ecuador Tiene el máximo goleador En todas las historias De Copa Alberto Spencer Si señor 52 goles En 7 ediciones Y ahora estamos aquí Con este 0 y 0 Seguimos llamando al gol Hablamos de Spencer De Onega Tamprocer Que fue designado Cónsul ecuatoriano En Montevideo Cuando dejó el fútbol Hablamos de Victorino También Miren si hemos llamado Al gol En estos 54 minutos Un poquito más también Pelotazo Para la corrida De Alexander Medina Cubre Perlaza La tocó Medina Lateral para Almedo Saludos a Luis Artime También Tano Justamente Que es buen nacional En Independiente Exactamente Otro goleador De raza Sigamos Llamando al gol A ver si no contesta El toque de Morales Levanta Valdés Méndez Encerrado Méndez Muy forzado El pase para Morales Jugada peligrosa De Brito Tiro libre Para Nacional Se vendrá el centro De Gustavo Méndez Esperando a Abreu En el centro Muy pasado Rechaza Orferio Mercado Hasta la pelota parada Juega Mal Nacional Abreu la quería dentro Esta vez Y la tiraron afuera Viene por aquí González Toca para Gómez Escapa muy bien Cristian Gómez El centro de Gómez Llega Sandoná Aquí está Juan Sandoná Sandoná la picó Para Rodríguez Viera Que cachetea el valor Estaba habilitado Rodríguez Valdés De algunas ventajas Nacional también En el fondo La peina a Abreu La busca Alexander Medina Lo marca González Toca Alexander Medina Para Méndez Se manda Gustavo A Méndez Sigue Méndez Venía para Castro Y era gole Cerró con los gustos Orferio Mercado Viene saliendo Freddy Brito Está protegiéndola Le cometen infracción A Orferio Mercado Tiro libre para Olmedo Esto es lo que sueñó Olmedo Que los volantes de Nacional vayan Pierdan las marcas Olmedo ganarle de espalda Cuando vemos Fuerte fuerte A Jaume Sobre Mercado Verdad Esta es la anterior Le quedó larga a Rodríguez Había recibido de Sandoná Errores de este tipo Si persiste el 0 Si persiste el 0 Nacional va a cometer más de uno Avanza Avanza Jota Morales Como canta el público Medina Corta Ayobí Pelotazo de Ayobí Corre Rodríguez Se tira Viera Viera Sale Nacional La tiene Gustavo Méndez Oscar Morales Toque cortito Alexander Medina No puede Abreu Hubo falta de Ayobí Contra Medina Tiro libre para Nacional Bueno A ver que pasa con este centro Si concreta Nacional Bajaume Victorino También al área de Olmedo Olmedo Vázquez también espera La pesada de Nacional Está en el área de Olmedo Para buscar el gol Reacomoda Méndez Castro también quiere pegarle Brito molesta Sigue adelantando el balón Gustavo Méndez Y ganó 2 metros Fijate toda la franja izquierda Si Nacional cambia En vez de tirarla adentro Abre el balón Sobre dicha banda Está todo Olmedo Dentro de su madriguera Allí está Castro El toque corto Para Méndez No 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 Así no Tenía un latifundio Sobre la izquierda Y la jugaron cortita A medio metro Para que Méndez Ante la barrera Levante Lógicamente el balón Lo levanta por La cantidad de camiseta azul Que tenía delante de sí El pelotazo del arquero Corozo Arriba ganaba Jaume Toca por allí Otra vez Nacional con Vázquez Levanta Morales Esa vía Opsay de Medina Tiro libre Tiro libre Indirecto para Olmedo Medina choca y choca Aquí le marcaron Fuera de juego Pero además Choca y choca Repetidamente Esto es posterior Previamente habían marcado Fuera de juego Ataca Castro Para Nacional Centro atrás de Castro Llegaba Ligüera Rechaza El jugador Allovi Obraron falta De González Contra Gustavo Méndez Tiro libre Para Nacional Que empuja Que mete la garra Para Ponerse al frente En el marcador Tano Si empuja Nacional Y algunos fallos De Leca Que pitando Y pitando El balón Se va acercando Allí se vendrá El centro Está esperando Abrevulo Marca Perlaza Castro Le tiene que pegar Al arco Ahora Méndez Ya tuvo Sus posibilidades En la anterior Corozo Armó La mini barrera La orden de Leca Y el tiro libre Que va a patear Gonzalo Castro Irá al rebote Medina Otra vez Méndez Méndez Rebotó Perlaza Rodríguez Llega antes Que Victorino Falta de Victorino Tiro libre Para Olmedo Ahora No hay otro Que no sea Méndez El veterano Volante Primero Era marcador De punta Cuando vemos La infracción De Victorino Sobre Rodríguez Ha demostrado Poca idea En cada tiro libre Infracción De Rodrigo Vázquez En el piso Muy dolorido Héctor González Aquí está Gustavo Méndez El pelotazo largo Muy largo de Marlon Moreno Atrapa Viera Pelotazo de Viera Buscándolo a Abreu Allí va Abreu Llega primero Yo vi Falta de Abreu Tiro libre Para el equipo ecuatoriano Media hora Esto marca los nervios El nacional Empiezan las infracciones En ataque Quiere decir Que van perdiendo La chaveta lentamente ¿Dónde se puede comprar un gol? Si es que se compra Avanza nacional Viene a buscarla Vázquez Falta de Sandorá El árbitro entiende Que no Que es Para Olmedo Que se Se tiró Caer de cuerpo gentil Vázquez Estaba al ladito en línea Señor Manuel García Apenas escucha un roce Vázquez se proyecta Victorino Pelotazo largo Para Vázquez Va Medina Aquí está Alexander Medina que gira Lo marca Sandorá Viene llegando Mendes Cae Mendes Rechaza a Yoví Y va de contra Gómez Mano a mano Quedaron en el fondo Taro Se viene Gómez Engancha Gómez Escapó muy bien Gómez Lo tiene Gómez Tocó para Rodríguez Gol 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 De Olmedo de Ecuador Lo hizo Fernando Rodríguez Olmedo le gana a Nacional En el parque central 1 a 0 Sorpresa Tano No tanto Don Gustavo Para mí sí Lo estábamos diciendo Olmedo espera pacientemente Que Nacional se regale Esa línea de tres En los tricolores Sola era permeable Acertó Gómez Todo lo que había fallado Engancha Gana Puede pegarle al arco Está Victorino Como último Toca para Rodríguez Este no tiene inconvenientes Con Viera jugado Olmedo Empezó a fabricar Su negocio Queda todavía Media hora El camino de Olmedo Es este El de Nacional Se lo dejo para usted Se va a transformar En una antorcha El parque central Está perdiendo Nacional 1 a 0 Pero va Rechaza Parlaza Allí va Méndez O J. Morales Están absortos Los hinchas Del bolso Por aquí venía Méndez Rechaza Caicedo Lateral para Nacional Pongan un poquito más De fuerza De fibra Combativa Se va Vázquez Entra Coelho No Se fue Rodrigo Vázquez A la cancha Caballero Es un cambio Es un manotazo Más que una actitud Muy definida Por parte De Martín Lazarte Sigo el gol Tano Tanto que lo llamamos Lo hizo Fernando Rodríguez Saca desde el arco Para Olmedo Tiene que hacer Corozo Otra vez el gol Buena acción de Gómez Algunas tenía que acertar Gómez Aparte estaba solo Tenía tantos metros Lo habíamos marcado Observe usted Querido amigo televidente Cuántos metros Tiene Olmedo Cuando va Cierto es que el partido No está terminado Por eso les marqué En el remate Este es el camino Veremos si Olmedo Lo sabe transitar Si no se emociona Con esta victoria En un país Que a nivel de historia Transpira fútbol Hablo A nivel de historia No a nivel de presente Aquí está protegiendo La González El toque atrás De Marlon Moreno Jugándola para Perlaza Pelotazo de Perlaza Contra la vida Preocupadísimo Martín Lazarte La busca Abreu Llegaba Medina Y rechaza A Jovi Está ganando Olmedo 1-0 Nacional Gol de Fernando Rodríguez Mañana por este grupo Junior y River Desde el estadio Metropolitano De Barranquilla El toque atrás Que viene para Perlaza Pelotazo Que viene para Fernando Rodríguez Gana Victorino La levanta Jota Morales Va Medina En offside Tiro libre Indirecto Para Olmedo Ahora sería conveniente Que Perlaza A Jovi Y compañía El fuera de juego De Medina Clarito como el agua Jugaran el balón A sus compañeros Y no se emocionaran Rechazando todo Porque de tanto rechazar Hasta Nacional Puede empatar Ténganlo presente Fernando Rodríguez Victorino Ahí lateral Para Olmedo Fernando Rodríguez Sandoná Rodríguez Que no llega Saca desde el arco Favorable A Nacional Vuelve recuperando Aire Rodríguez El solitario Delantero De Olmedo Que tuvo su premio Con la llegada De Gómez Rechaza A Jovi Tenemos que hacer algo Por la causa Nacional Está perdiendo Arranca Por este costado Castro Falta De Orfilio Mercado Tiro libre Para Nacional Tiro libre Para el tricolor Que está Necesitado Del triunfo Hay amorestación Para Orfilio Mercado Si Orfilio Mercado Dije bien Y aquí lo tiene Corta desde atrás Pierde la posición Pierde la posición Mercado Con la derecha Le pega mal A Castro Se vende en el centro Buscando a Brevin En el centro Salió Malcoroso Se lo perdió Jaume Tano No hubo infracción Sobre el arquero Me parece que salió Llevarse todo Por delante El arquero A ver Aquí le doy la derecha Jaume Que regresa Balón Que cae Sobre el área No Tiene usted razón Se fue de largo El inefable Corozo Pelotazo del arquero Corozo Saca Corozo Porque está ganando el medio Aguanta el equipo ecuatoriano Pelotazo de Valdés Ya la tiene otra vez Sandoná La cruza Sandoná Para La corrida De Gómez Otra vez Marabona en el fondo Tano Gómez que engancha Gómez toca para Rodríguez Rodríguez que pierde Esta vez con Méndez Caballero Custodia El balón Sale Viera Y así va a ser De aquí en más Se va a jugar Nacional Progresivamente Desesperadamente Si Olmedo Le maneja Un poco La pelota Aquí no hay que decir Saque si quiere ganar Cuide Y juegue Que está para ganar La va buscando Gómez Como Le aplican acepciones A la regla Bambinesca Va con el balón Ahora Por allí Gustavo Méndez Jugándola Para Valdés Gustavo Méndez El toque cortito Para Medina No claudica Mete con todo Sandoná Lateral favorable A Nacional Lo va realizando Valdés Valdés Y se tiene que ir Méndez Morales Morales Aunque ya es una mezcla De delanteros De delanteros Y de mediocampistas Ofensivos Que puede llegar A complicar En vez de ser productiva Tano Y Medina Y Medina Y Medina no Lo chiflan Se va Gustavo Los últimos 20 minutos Falta 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 Tiro libre Para Nacional En el piso Ligüera Muy dolorido El 10 Acomoda Alvine Este le va a pegar Juan Alvin Yo no veo la infracción Donde se toma Ligüera Yo tampoco Yo no veo la infracción Donde se toma Ligüera El cae mal Sobre su gemelo Apurado Por no perder El control del balón Bueno Albini Ligüera Para patear En este tiro libre Al arco Tiene que ir La desesperada Nacional Por el gol Del empate Forcejeo Se del área Entre Jovi Y Valdés El remate de Alvin Rebota en la barrera Alvin Rechazo Rebote La sacan del área Los de Almedo Cuando esa pelota ardía Oscar Morales Pelotazo de Oscar Morales Abreu Alvin El toque corto Que viene para Ligüera Penal Penal de Perlaza Penal para Nacional La torpeza de Perlaza Muy dolorido El Ligüera Penal para el bolsa Clarita Lo tienen que echar Está bien lo que dicen Los de Nacional Protesta excesiva Pero Debe ser amonestado Perlaza nuevamente Amonestado Si Roja Directa no Amarilla Más amarilla Puede dar roja Se había ido demasiado atrás Por eso marcábamos Esto no es saque Si quiere ganar Juegue para mantener El resultado Llega Amarilla Destiempo Perlaza La pierna izquierda Arriba Totalmente Sin medida Creyendo que La trinchera Lo podía favorecer Claro Penal Sobre Ligüera Abreu Le iba a pegar Washington Sebastián Abreu Con mucha ansiedad Entra la orden de Leca Corozo Espera la orden de Leca Abreu Gol 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 De Nacional Abreu De Peral Bien rematado Empata Al bolso Al bolso Nacional 1 Olmedo 1 La cruza Bien abajo Seca Zurdazo Al palo izquierdo De Corozo 1 a 1 Le duró muy poco A Olmedo La alegría Había hecho todo Para estar en ventaja A partir del momento Que consiguió el gol Rodríguez Se fue Inconscientemente Demasiado atrás Y Nacional Ahora se lo puede llevar Por delante Avanza González En centro Para la llegada De Brito Rodríguez Que la amortigua Gómez De frente Orfilio Está flotando En el río de la plata Esa pelota El pelotazo Que viene Para el contrapié Llega Castro Marca Orfilio Que volvió Falta de Orfilio Cobró No Cobró mano de Castro El árbitro Lica Tiro libre Favorable A Olmedo Y alberro Lica no puede haber visto La mano de Castro Si es que existió Santorá Levanta para Brito Sierra Victorino Valdés Para cualquier parte Morales Y le queda la contra Nacional Viene Ligüera Va Ligüera Va Ligüera Castro solo Viene para Castro Se viene el triunfo de Nacional Aquí está Castro Centro Un rebote Perlaza Brito Falta Infección De Jaume No se resbaló Gómez Se resbaló Gómez Lateral de Jaume Para Victorino No Cobró la falta Llega Confundió Jaume Tiro libre Para Olmedo El toque cortito Para Freddy Brito Aquí está Brito Aguanta el balón Brito No puede girar De Brito Pero después Mirá quién viene Tano Romero Luis Romero Para buscar Todavía más por arriba Nacional Pelotazo para Abreu Rechaza a Jovi Pelotazo de Freddy Brito Va controlando Victorino Victorino tocando La para Ojota Morales Ahora sí se va a ir Medina Engancha Ojota Morales Presiona Rodríguez Presiona Rodríguez Lateral favorable Nacional Se hace cierta Una vez más Aquello de Todo el mundo Quiere ganar Hay que estar preparado Para ello Olmedo Estaba en ventaja Y no pudo Ni diez minutos Hay que saber Ganar también No es fácil Ojota Morales Buscando a Medina Controla Corozo Apura Alexander Medina Imagen de Oscar Morales El pelotazo de Corozo No llegaba caballero lateral Favorable a Nacional Lo va a realizar Valdés Se viene el cambio Luis Romero Por Ligüera me parece Se va Ligüera Está muy golpeado En su pierna derecha Uy como lo chiflan A Lazarte Lateral de Carlos Valdés La peinan para Romero Llega caballero Tres centro atacantes Medina Abreu Y Luis Romero Al córner El durísimo Perlaza Tiro de gira Para Nacional Se queda Medina Esperando Bueno vienen todos Aquí tiene que estar El triunfo Es la gran posibilidad Viene el centro Cerrado Corozo Le queda el gol Ahí está Arrimató Victorino Un rebote Llega caballero Falta de caballero Perfecto La violeca Tiro libre Para Olmedo Nacional Se llena de nervios Minuto a minuto Lo empuja Al Demasiado Tímido Olmedo Su técnico No sabe cómo sacar Al equipo Estaban soñando el gol Lo marcaron Y a partir de ahí Se llenaron de temores De dudas Se arrinconaron Se va González Estano En Olmedo Vamos a ver Quién ingresa El número 11 También Yañez El argentino Para volantear Rapidito Para volantear Gustavo Claro Para buscar En una espalda Lateral Lateral Tricolor Lo tiene que realizar Pablo Caballero El lateral Se hizo Por aquí Para Medina Llega otra vez Caballero Se manda Caballero Le cierra el camino Por aquí Caicedo La regala Caicedo Medina Centro Para Abreu Abreu Rechaza La busca La busca por allí Alvin Centro Cruzado Arriba Para peinarla Romero Un rebote Llega Caballero La levanta Por este costado El jugador Gómez Lateral De Nacional Luis Alvin Se desespera Nacional Sin orden Sin ideas Va para el frente La pierda Alvin Ahora Sale Damián Yañez Predividito Yañez Libre por la izquierda Aparece por aquí Cristian Gómez Por adentro Rodríguez Llega también Yañez Gómez Y el centro Para Rodríguez Rechaza Valdez La volea de Brito Palo Gol De Olmedo Que golazo Hizo Brito Tano Impresionante Olmedo Le gana Nacional 2 a 1 En el parque central Ni el entrenador Lo puede creer La pirámide La montaña El abrazo La inspiración De Brito El buen desborde De Gómez Aquel que en el primer tiempo Falló un gol casi imposible Gómez Lo buscó a Rodríguez Rechazó corto Jaume Como venía Ahí está la pelota De Jaume Como viene Brito No la deja caer Dice Le pego Puede ser el gol De mi vida De tanto nombrar Goleadores El destino Se instaló En Brito Le pegó Como un sabio Lo mató Al arquero Viera 2 a 1 Está ganando Almedo En centro Que busca Al arquero Corozo Planchados Todos En el parque central Pelotazo De Corozo Mirá Viera Se acomoda La gorra Ni pudo ver El remate Impresionante De Brito Gustavo Es el gol De la copa Hasta este momento Por la velocidad Por el impacto Por la precisión Por la potencia Pegó en los tres palos Pega palo arriba Y en el otro palo No le estoy hablando De juego Le estoy hablando De este instante Abre una pena Va Romero Rechaza Perlaza Yáñez El toque De Caicedo Por el costado Para Sandorá La busca Brito Abreu Va girando Abreu Abre para Las llegadas De Castro Se adelanta Gonzalo Castro El centro Rastrero Para Abreu Que se resbala Caballero Centro a la olla A Jovi Castro con Jaume Castro Morales Jaume Por aquí viene Caballero Escapa de la marca De Sandorá Sigue Caballero Falta de Sandorá Tiro libre Para Nacional Amarilla para Sandorá Eso es lo malo En los chicos ecuatorianos Hay que acompañar Caballero Se iba de la cancha Solo Tenía la cabeza agacha Obsérvenlo No sabía Donde iba Sandorá Al tocarlo abajo Favorece Una acción De balón detenido Hay que saber ganar Se vendrá al centro Las torres De Nacional Esperando Abreu Se va a meter Se va a meter También Jaume ¿Qué pasa? Jaume protesta Espera Perlaza Vendrá el centro De Alvin Centro de Alvin Un rebote Se salvo a Alvin Se salva al medio Le queda otra vez Alvin Centro de Alvin Viene Corozo Abreu En la línea Ahí estaba Salvato Brito La figura La figura de la noche Por el gol Gol de otro partido Gol del siglo Que viene Este deberito El lateral Para Nacional Da el jugador De Olmedo Juegue Dice Leca Falta Cobroleca Tiro libre Que va a ser Castro Centro de Gonzalo Castro Arriba Abreu Ya es un torbellino Nacional Pelotazo largo De Ajovi Contro la Viera Seis minutos Para el final El gol De Nacional Luis Abreu De penal Rodríguez Y Grito Para Almedo Que cabezazo De Jaume Sin pelota Falta en ataque De Castro Tiro libre Para Almedo Están muy atentos Los defensores De Almedo Concentradísimos Sacando absolutamente Todo Gana el conjunto Ecuatoriano 2 a 1 En el parque central A Nacional Acomoda José Luis Perlaza Se va Cristian Gómez Que mejoró En el segundo tiempo Contra Tenorio Fundamental En cada contraataque De Olmedo En la segunda etapa Montaño pone Una torre más No la figura No es Gómez No es Gómez Gómez anduvo bien Pero con el gol Que marcó Brito se lleva todo Todo y un poco más Aquí viene a buscar Ese balón El jugador Romero Luis Romero La protege Pierde con Sandorá Lateral De Nacional Aquí está Segundo Cirilo Montaño El entrenador De Olmedo De Olmedo Lateral Para Nacional Aquí está Freddy Brito Viene Victorino Pelotazo de Victorino Está atento Esperando Arriba Romero La peina Para Medina A Colosa En el aire Llevándose todo Por delante Entraba Albín También Sí Nacional La quiere empujar Adentro No quiere convertir El empate Quiere empujar El arco Hacia atrás Si es posible Tiro libre Para Nacional Sí Van todos Al área A buscar Albín Espera Jaume Abreu Romero Hasta Hugo de León Está en el área Esperando el centro Va a venir el remate De Albín Centro Un rebote Rechaza Sí Pobrito Otra vez Ahí viene de contra Olmedo Corrida De Orfilio Marcado Se viene Orfilio Va Por adentro Tenorio También Marca con todo Morales Era Tenorio Que se venía Por la derecha Morales Se lo saca de encima Lo molesta ¡Uh! Lo golpeó a Abreu Siga, sigue Dijo el árbitro Medina que busca Perlaza Siga por aquí Otra vez Nacional con Castro Pelotazo de Castro Va Romero Perlaza Sandoval la va a dejar Para el arquero Corozo Agarrala con las manos Que podés Ahí está Freddy Brito Está esperando Corozo espera Que se acerque Algún adversario El balón Está en juego El pelotazo Que va a buscar Rodríguez Gana Olmedo Sí, gana 2 a 1 El equipo ecuatoriano El Montevideo Tristísimo El panorama De Nacional Copa Libertadores El fútbol uruguayo Quien les habla Admira La historia Del fútbol uruguayo Peñarol No está en la copa Y Nacional Está último En su grupo Esto es el mundo Al revés Bueno, Danubio Un poco Mantiene La línea Claro, pero es el mundo Al revés Por aquí Intenta Tenorio Se la regala Pablo Caballero Dos minutos Para el final Se viene Caballero Quita Damián Yáñez El laterón otra vez Para Nacional Lo va a hacer Caballero Va llegando Por aquí Valdés Valdés Que toca Albín La deja para Caballero Caballero Para Albín Gira y mete el centro No, viene para Caballero Castro Que lo busca Abreu Rechaza Perlaza Completa Orfil Y el mercado Hay que ir despacio Aunque falten pocos minutos Yo sé que para Nacional Esto es Una frase hueca Jaume es uno de los más Estresados Al respecto Lateral que va a ser Orfilio Mercado Que triunfazo De Olmedo Se celebra en Ecuador Se va de la cancha Sandorá Vamos a ver quién entra Sandorá corrió Absolutamente todo Hurtado Hurtado El tanque Eduardo Hurtado Y Montaño habrá dicho Si hay que recibir Que entre un tanque Pero para aguantar Mire que espalda Mire Pelotazo largo Que viene Controlando por aquí Victorino En silencio El estadio En el parque central Pelotazo largo De Victorino Arriba Romero Llegaba Medina Corre Berlaza La deja salir Saca desde el arco Para Olmedo Acomoda el arquero Corozo La Sarte Es la eliminación Esta derrota De local Perdiendo contra El equipo más flojo En la hipótesis ¿No? En la teoría Ahora el más flojo Es nacional En la historia En el presente Es nacional Viene Tenorio Tenorio Encara Tenorio Engancha Tenorio Toca para Freddy Brito Brito entrega bien El balón Para Rodríguez Rodríguez al arco Un rebote Le queda a Freddy Brito La va a llevar Al freezer Freddy Brito Lateral para Nacional Hágalo rápido Hágalo rápido Que le queda poco tiempo Allí va Caballero Se adelanta Victorino Jugándola Por aquí Por aquí para Castro Pelotazo De Gonzalo Castro Allí va Romero Abreu Que esperaba Rechaza Jovi Albin Albin se acomoda Albin mete centro Entra habilitado Medina No Offside Alexander Medina Tiro libre Indirecto Para Olmedo Cuanto adicionó El árbitro El arquero Que rechaza Va a perder Nacional En el parque central De manera impensada Imprevista Sorpresiva Sorprendente Mano de Abreu Tiro libre Para Olmedo Y creo que con Tres minutos Leca Señor Leca Con tres Esto está Falta minuto y medio Faltan 90 segundos A mi juicio Arriba Garando Valdés Caballero Resignado Va Nacional Toque corto De Caballero Servidos El público Que Completó El parque central Viene el centro Para Romero La pifia De Caicedo Rechaza Orfilio Mercado Lo termina El árbitro Me parece Allí va Victorino Ojota Morales Jaume Caballero Llega primero Marlon Moreno Lateral Favorable Nacional El árbitro Insiste En mirar su reloj Si Va a jugar Un minutito más Medina Que corre Rechaza Marlon Moreno Previbrito Rodríguez Se va 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 Está fundido Rodríguez Más que adelantado Fundido Todo el frente De ataque Fue suyo Morales Rechaza Alloví Apenas piste Leca Van a escuchar Ustedes El coro De silbidos En el parque central Cae Alvin Ojota Morales Se había cobrado Falta al árbitro De Marco Tenorio Pelotazo de Ojota Morales Lo que hizo Ojota Hay algunos proyectil Hay algunos proyectiles Que muestra El arquero Corozo Que caen En el área Uno más Dice Leca Corozo le muestra Piedras Y proyectiles Y Leca le contesta Uno más Ya está Sacá que lo termina Acomoda Corozo No venle Dice Corozo Ya tiene silbato La boca Al árbitro Se termina Saca Corozo Ganó Olmedo Ganó Olmedo A Nacional En el parque central Celebradísimo Triunfo Del conjunto Ecuatoriano Nacional Virtualmente Eliminado Aquí está la figura Tano Freddy Brito Volante de marca Trabajador Autor de un golazo Espectacular El gol Que le da Olmedo En los primeros puntos Que lo deja Nacional afuera Sin puntos Un poco autor De esta Enorme silbatina Que el público De los tricolores Despide A su equipo Sencillamente Lo más flojo En este grupo 5 De Copa Libertadores La pausa Y la despedida Del Taro Fazzini Con este triunfo